Santa Sede. Solamente la autoridad de un Papa puede transferir autoridad a un sínodo. El secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, Monseñor Juan Ignacio Arrieta, ha explicado las razones por las cuales el proceso sinodal organizado por obispos y laicos de la Iglesia en Alemania no puede ser vinculante. Monseñor Arrieta asegura que Es inútil que nadie pretenda que el sínodo alemán sea vinculante porque nadie le puede dar esa autoridad. Nadie puede vincular a los fieles más allá de lo que pueden ser vinculados y a los pastores más allá de lo que pueden ser vinculados. Los pastores dependen del Papa y solamente la autoridad del Papa puede transferir autoridad a un sínodo para que sea vinculante. Si no hay ese acto de transferencia, es decir, esto que sea vinculante o acepto que este acto sea vinculante, nadie puede sentirse vinculado, afirmó el arzobispo español. Es inútil que alguien lo diga o que alguien lo pretenda o lo escriba en una norma porque esa norma por sí misma no tendría fuerza, insistió. El prelado curial recordó luego que en la Iglesia el positivismo no existe, no es posible. Lo que verdaderamente vincula a la Iglesia, a los fieles, son los sacramentos, la palabra de Cristo. Con lo cual, la fuerza vinculante que vaya contra los sacramentos o el modo de funcionar no funciona, eso simplemente no es posible aunque lo digan.